Elegimos, entre varios, un teléfono, una línea de Samsung. Este es un Samsung A04 con 128 GB de memoria. Este es un teléfono que lo estamos promocionando en 64, 65 mil pesos. Dentro de los valores estándar, este es uno de los que... Es como la entrada de gama a un teléfono de 128 GB. Que está bastante completito. Cámara de 48 megapíxeles y de 2. Cámara frontal de 16, memoria RAM de 4 y 128 GB de memoria interna. Es un teléfono bastante generoso en relación precio-calidad. Por eso vamos a darle con este producto para lo que es este mes. Bueno, hasta que nos quedemos sin. Este es el Samsung A04. A04. Y el otro producto es nuevo. Este es un teléfono interesante. Es un Motorola E13. Tiene una cámara de 13 megapíxeles y una cámara de 2. Y tiene 2 de memoria RAM. Pero tiene 64 GB de memoria interna. Y este es un teléfono que es interesante porque está en alrededor de los 47, 48 mil pesos. O sea, bastante accesible a lo que es un teléfono de 64 GB. Y la verdad que es muy bonito. Muy lindo, completo, muy bonito. Y bueno, entre varios Motorola que tenemos vamos a elegir este como, digamos, para promocionarlo dentro de lo que es Motorola. Porque la verdad que está bastante interesante. Miguel, cuando venimos a buscar un teléfono, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Quiere un teléfono que tenga, no sé, buena memoria? O que sea generoso en la capacidad de memoria, que tenga buena cámara, que sea rústico y fuerte por si se me cae. ¿Qué es lo que en el target de esas prioridades u otras te detiene? Tenemos los tres tipos de clientes. El que rompe, que quiere algo que no se rompa. Después tenemos el que saca fotos y que le gusta que las fotos sean lindas. Porque hoy en día, bueno, eso, más de todos los chicos, hay una edad para eso, ¿no? Que buscan sacarse fotos y demás. Y después tenemos un gran y amplio sector que busca memoria interna del teléfono. Por su trabajo o, digamos, por su profesión, lo que tenga que hacer. A veces la gente necesita que el teléfono tenga mucho espacio de almacenamiento. Cuando estábamos gestionando esta nota y hablábamos en el aire que íbamos a visitar a la gente de Redmóvil, hablábamos acerca del tiempo de vida útil que tienen los teléfonos. ¿Hay un tiempo específico? ¿Lo marca la memoria del teléfono y la capacidad que trabajan a tope? ¿Se puede tener un teléfono, no sé, 6, 7 años? ¿O los teléfonos se piensan en 2 o 3 años y allí caduca? Mirá, la vida útil del teléfono se le da la memoria interna, el almacenamiento, ¿no? Pero si sos una persona que prácticamente usás WhatsApp y yo te vendo un teléfono con 128 GB de memoria y no se te cae en locuidad, vas a tener el teléfono 10 años. Pero bueno, por lo general, la actualización de todos los programas que nosotros tenemos hace que la vida útil del teléfono sea de 2 años en el 80% de la gente. Bueno, hoy mencionaste dos teléfonos de gama media ciertamente accesibles. ¿La gente prioriza también el tema de precios? ¿Esto es innegociable o, digo, porque cada uno tiene su bolsillo cotado o no? ¿O viene en busca de, no, cambio el teléfono, pero quiero algo que me dure los próximos 3 o 4 años? Sí, depende de la situación. Hay gente que se le rompe el teléfono y tiene que comprar uno y va a comprar lo que esté al alcance del bolsillo en ese momento. Y la mayoría de la gente cuando cambia el teléfono lo cambia por algo que realmente trata de no masquinar el teléfono porque le da cierta importancia. Busca algo que tenga buena cámara, buena memoria, buen almacenamiento, rapidez. En línea general la gente, bueno, se da como ese gusto, digamos, porque, bueno, obviamente lo necesita por tu trabajo o por lo que fuere. ¿Las formas de pago cuáles son? Bueno, nosotros tenemos la forma de pago con las tarjetas locales, que siempre tienen muy buenas prestaciones, efectivo, y si no también las tarjetas Visa o Master. Bien, perfecto. Muriel, muchas gracias. Recordame dónde están, por favor. Bueno, estamos acá en Belgrano 0182, entre Isidoro Moulin y Alen. Y, bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos. Muy bien.